No solamente es la contingencia sanitaria por el COVID-19 lo que causa estragos en la población itzmeña, sino también las altas temperaturas registradas en los últimos días. Y es que en los últimos días las temperaturas en la región itzmeña oscilan entre 36 y 38 grados centígrados y una sensación térmica de hasta 42 grados a la sombra, por lo que se recomienda a la ciudadanía evitar actividades entre las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. Es importante que la ciudadanía en general extreme sus precauciones para evitar los famosos golpes de calor que suelen darse en esta época del año. Algunos de los síntomas que se presentan con los golpes de calor son fiebre alta, mareos, aceleración del pulso, piel seca, caliente y enrojecida, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Ante este panorama y que según estimaciones continuará en los próximos días, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca invita a atender las siguientes recomendaciones. Evitar exposición prolongada a los rayos del sol, usar ropa fresca de colores claros, aumentar los consumos de líquido y el uso de sombrillos sombreros, informó para Meganoticias Perlochoa. Gracias.